La doctora Yudérica Collado, directora provincial de salud de la provincia Espaillat, informa sobre el proceso de entrega de miles de pruebas del coronavirus retrasada en la provincia Espaillat. No podemos precisar un número. Tenemos pruebas que llegan en 72 horas, como otras que se atrasan. Entonces, lamentablemente, le pedimos a la población un poquito de paciencia, porque son miles y miles de pruebas. O sea, ya hemos hecho 3.000 pruebas. Ya esta semana estamos avanzando a 1.000 más. Entonces, en todo el país está llegando una cantidad de pruebas bastante amplia, porque realmente lo que se está haciendo es un rastreo. Pero hay pruebas que vienen realmente más rápidas. No podemos decir un número exacto. Ayer llegó una buena cantidad de resultados. Tenemos un equipo que se pasa el día entero. Dando los resultados. La doctora Yudérica Collado, informó que los niveles de positividad de las pruebas del coronavirus han descendido considerablemente en la provincia Espaillat. Ustedes van a ver que han aumentado en relación a la cantidad de pruebas. Pero la positividad está por 12.4 a nivel nacional. O sea, ha bajado. Ya la curva está totalmente aplanada. Si hacen una cantidad mayor de pruebas, salen más positivos. Pero realmente ya la curva está aplanada. La cantidad de pacientes ingresados sigue bajando. La Dirección Provincial de Salud de la provincia Espaillat está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Desde Moca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión.